Somos la aristocracia del amor y la palabra A nuestra futura reina le damos la bienvenida En el mundo del amor, el poema y la alegría Nuestro príncipe Felipe, que de él nadie ha dudado Cuando miro a la Leticia, muy buen título le ha dado Serás mi mujer amada, mi querida compañera Y si llegara a reinar, mi Leticia será reina Así que quiero decirle a toda la aristocracia Que rey es aquel que reina y mi mujer es la reina Yo soy Felipe y la amo No vengan con tonterías Que me uno a una mujer Que escribe hasta poesías Y cuando voy de su mano, caminando por el palacio Tengo una energía tal Que me siento muy capaz De poder modificar La aristocracia española Y mandarles a estudiar Noble, 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 noble es Quien tiene alguna nobleza Y eso no lo dan los títulos Sino una vida muy buena Así que señores nobles Dejaos de molestar A la princesa Leticia Porque me voy a enojar Y hay que ver cómo se pone El príncipe cuando se enoja Es un joven estudiante Amando la libertad Hasta que Leticia reina Con firmeza le dirá Amor tú eres el rey Más la libertad soy yo Y se besan tiernamente Y saludan con alegría A sus mejores guerreros Los famosos indios grises Poetas de la canción Así que quiero decirle A toda la aristocracia Que rey es aquel que reina Y mi mujer es la reina